En Cravings Breakfast Lunch and Dinner servimos desayuno todo el día. Somos un restaurante que sirve comida de calidad preparada al momento en un ambiente acogedor a un precio justo. Ven a saborear nuestros famosos hamburgers, sándwiches, mariscos, pastas, carnes, sopas y café. Además, cervezas artesanales y tragos. En fin, de todo para que la pases excelente con familiares o amigos. Visítanos en la carretera 110, Barrio Aguacate, Aguadilla o llama para órdenes al 787-692-3204. Cravings.